Sí, fantástico. Mira, ahí lo tienen, este pequeñito, que prácticamente yo creo que acaba de dejar los pañales, pero ya es un pequeño piloto. Ajá, la verdad es que estamos felices de presentarles a ustedes. Hoy día, Karina Monroy nos presenta a un pequeño de tan solo cinco años de edad, que ya da triunfos porque es el corredor más joven, no de México, sino de toda Latinoamérica. Conozcámoslo. ¿Qué es lo que encuentras que te gusta para correrlos? Las arancadas, los rebases, la mar. Y el chocolate, por supuesto. Mateo es corredor de karts. Lo conocen como baby driver. Es muy hábil y encantador. Se tiene que hacer con cuidado. Si eres muy agresivo con el volante, se te puede ir de la cola y te puedes trompear y salir al pasto. Desde pequeño manejaba carritos de juguete y también motos. Hoy, al verlo correr en la pista, se entiende por qué tiene varios primeros lugares. Mi primer carta, los que manejé, fue los dos años, nueve meses. Pero, ¿de cuántos? De cuatro a siete años se puede correr. Me dieron mi licencia a los tres años y mi primera carrera calificé en primero. Con tan solo cinco años de edad, tiene muy claras sus metas como piloto. Mi sueño es regresar a la Fórmula 1. ¿Y qué tienes que hacer para lograrlo? Muchas cosas. Ganar en Inglaterra, ganar Italia, ganar Francia, ganar España. O ganar en Fórmula 4. Angélica, su mamá, nos contó cómo empezó todo. Lo llevamos a un curso de verano de motos. El día que llegó, lo subieron a una moto y logró andar en la moto sin rueditas. Ya puedes empezar a acelerar un poquito. Pepe Montaño es piloto de carreras retirado. Es el entrenador de Mateo. Terry Fullerton es un excampeón mundial de karting, es un hombre ya grande. Y nos dice que no había visto un piloto más rápido en el mundo de su edad. En unos días, Mateo tendrá una competencia muy importante. Es un vehículo micro de 60 centímetros cúbicos que todavía no está permitido para su edad competir. Ya está entrenando. Él va a competir en Inglaterra en una categoría que se llama bambino. ¿Qué es esto? Nos encanta. ¿Qué es esto? Oye, tiene muy claro su objetivo. Sí, sí, sí. Además me encantó. Me encantan los rebases, los arranques y ganar. Quiere Fórmula 1 en Italia, Francia. Inglaterra, Francia, Italia. Guau. Bueno, admirable sin lugar a dudas. Gracias.